En este vídeo vamos a ver cómo se despega una pieza de PVC de una tubería de 110. Lo primero será cortar la pieza y dejar simplemente la boquilla, o bien la pieza macho o bien la pieza hembra. Primero vamos a ver cómo se saca la pieza macho de la tubería de PVC. Calentaremos con un soplete, o bien de aire o bien de gas, como en este caso, el interior. Hay que tener mucho cuidado del tipo de soplete que se usa porque los sopletes de soldar tubería de cobre suelen echar una llama muy fuerte y suelen quemar. Calentaremos despacio y con cuidado sin hacer mucho humo. Y una vez caliente, cogemos un destornillador plano. Y vamos introduciendo lo que es el destornillador entre la pieza y la boquilla de la tubería. Despacito, hasta que abramos un hueco lo suficiente para poder meter una mordaza tipo picopato, alicates, etc. Y en este caso voy a coger un alicate, pillamos y empezamos a dar vueltas y empieza a despegarse la pieza de la boquilla de la tubería. Vamos dando vueltas y va saliendo como si fuese una lata de sardinas. Al final suele ser un poquito complicado, pero nos podemos ayudar del destornillador plano. Cuidado sin que se nos rompa la boquilla de la tubería, que sería un estropicio. Y ya está. Este sería el resultado. Introducimos una pieza macho, en este caso un codo, para que no se deforme la tubería. Vamos a ver el lado contrario. Quitar la pieza hembra de la pieza y dejamos la tubería macho. Calentamos con el soplete todo lo que es alrededor, despacito, aunque aquí lo pongo en cámara rápida, para ahorrar un poquito de tiempo, porque si no es un poquito largo. Hay que calentar uniformemente todo alrededor de la boquilla. Una vez que vemos que ya está maleable, un poquito maleable, cogemos un cúter, una sierra, y le damos un corte simplemente cortando lo que es la pieza, sin llegar a lo que es la tubería. Desplazamos un poquito con el alicate, metemos el destornillador plano y se va despegando poquito a poco. Hay veces que cuesta un poquito, si se ha pegado muy bien, se le ha dado disolvente en condiciones y se ha pegado bien la pieza, hay veces que cuesta un poquito, pero bueno, suele salir. Una vez hecho el canal, introducimos el alicate o la mordaza y vamos dando vuelta y se nos irá saliendo como si fuese una lata de sardina. Y simplemente nos queda meter una pieza, en este caso un codo, para que no se deforme, quede la forma hecha de la pieza. Esperamos un tiempo prudencial a que se enfríe y podremos sacar la pieza y el trabajo estará terminado.